Sorprendente, así soy yo Sorprendente, así soy yo Sorprendente, así soy yo Aunque pasa algo, tengo un rayo sónico Mi guitarra toca mi última canción No hay nadie que podrá derrotarme Soy muy genial, no vas a llunar Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo ¿Ready? It's show time A un lado, porque en mi camino estás Con palillos, tú nunca sabes jugar Si se trata de hacer música, yo puedo Quiere ser genial, más de 20% Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo Sorprendente, así soy yo Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo Sí, brillante, radiante Soy tan veloz, pues sorprendente, así soy yo Ha, ha, ha